Con recursos federales, la Casa Reforma en Guadalajara es un centro cultural de títeres que busca, además de promover el patrimonio cultural y mobiliario, fortalecer la cultura con un proyecto teatral, mismo que ha sido elogiado por el cineasta Guillermo del Toro. Desde hace 12 años, el grupo corporativo de teatro La Cooperacha ha reconstruido una de las fincas virreinales más antiguas ubicadas en el centro tapatío. La regidora Candelaria Ochoa destacó que universitarios culturales de la UDG con trayectoria han fortalecido el vínculo cultural-social. Ese es un centro cultural que ojalá que el público lo conozca porque hacen unas cosas maravillosas. Tienen un espacio de tres pequeños teatros, tienen talleres en verano para niñas y niños y también tienen, por supuesto, eventos musicales. Por ejemplo, hubo blues el día 4 con el grupo Chester, que todos son, por cierto, académicos de la Universidad de Guadalajara, que tocan en este grupo musical. Indicó que en la Casa Cultural de Títeres se cuenta con permiso del Ayuntamiento de Guadalajara para realizar eventos culturales y para venta de cerveza y vino tinto. La regidora lamentó que integrantes de la cooperacha fueran agredidos por una persona que se ostenta a ser representante del paseo alcalde. Por cierto, la Casa Reforma está clasificada como Monumento de Valor Patrimonial, fue restaurada para conservar sus características originales y para cultivar las artes escénicas. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.